Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no es con espada ni con ejército, más con su santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su santo Espíritu. Y eso donde se moverá, y eso donde se moverá, y eso donde se moverá con su santo Espíritu. Y yo conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de virtud. Yo conozco un hombre de poder, a un hombre de virtud. Él es fuerte, más del viento, su gloria es más del mar. Y nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Y yo conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Y él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús. Y yo conozco a un hombre de poder, a un hombre de virtud. Y él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús. Él es fuerte, más del viento, su gloria es más del mar. Y nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Él es fuerte, más del viento, su gloria es más del mar. Y nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Y yo conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de virtud. Y él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús. Él es fuerte, más del viento, su gloria es más del mar. Y nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Oh, sí, Señor Jesús, ya te amo, bendito Dios, aleluya.